¡Gracias por ver el video! ¡Es Sammy Guzmán! ¡Y comenzamos! En Aguascalientes, en un salón que se llama Los Dulogos. ¿Por qué le organizaron el evento en Aguascalientes y no en otra ciudad, por decir no? Los Temerales siempre vieron Aguascalientes como su segunda casa. Los Temerales fueron aceptados y queridos desde hace muchos años. Desde los ochentas, era una ciudad donde fueron muy bien recibidos, muy queridos, muy amados por la gente de Aguascalientes, muy recordados. Entonces decidieron hacerle un homenaje a Sammy en Los Dulogos, en Aguascalientes, en el cual, en el homenaje fuimos invitados. Tenemos el Carlangas, que fue un baterista, pues que dejó una huella muy importante también en el grupo, grabando nada más y nada menos la canción de Pequeña, La Traicionera, Con Juego, entre otras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas canciones. Y también fui invitado yo, yo acepté con todo el gusto del mundo para irme a echar, pues un pequeño palomazo, ¿verdad? Un pequeño palomazo era un homenaje a Sammy, donde la participación de nosotros iba a ser muy cortita, pero importante, y a mí me dio un gusto enorme el tocar con ellos, porque en realidad nunca habíamos tocado juntos los tres, el Sammy, el Carlangas y su servidor. Es la verdad, nunca habíamos tocado. Ahorita les voy a ir enseñando imágenes, y les voy a ir explicando la magia toda. Toda esa magia que se generó en el escenario fue muy, muy bonita, de verdad, toda la gente que asistió. Muchísimas gracias, porque la gente también se volvió a la OCA, como en los mejores momentos que estuvimos, fue regresar el tiempo y volver a vivir aquellos tiempos tan hermosos. Saludcita con café para todos. Les quiero ir pasando imágenes, cómo fue lo que vivimos ahí en los globos. Las imágenes van a ir, el audio muy bajito, con el copyright. Pero para que vean ustedes nuestras caras, lo que vivimos, lo que sirvió ya en el concierto, porque ya les he puesto algún programa donde checamos el sonido, es decir, un día antes del homenaje, ya les puse las imágenes que ya las pueden ver aquí en mi canal. Pero esto ya es en el evento, en los globos. Ya vestidos como artistas y ya de verdad. Vamos a empezar a ver. Ahí estábamos cantando o interpretando la canción de la Copa Rota, de la Copa Rota que grabó Sammy Guzmán en la primera voz y Gustavo Ángel Alba en la segunda voz. Ahí está el Carlangas, luciendo a todo lo que da. Bien contentote. Es importante decirles. Yo me sentía como un niño chiquito pasando por todo el escenario. Ahí está el Sammy, ahí está el Sammy brillando, brillando con luz propia, complaciendo a todos sus fans. Entonces, es importante decirles que se interpretaron canciones que Sammy grabó. Es decir, puras canciones viejitas. La única que se interpretó esa noche, que Sammy no le tocó grabar, creo que fue la de Nostalgia Campesina. ¿Sí? Esa canción la grabó Gustavo y se interpretó esa noche ahí. Pero no se tocaron canciones nuevas, de tu infame engaño ya para acá, donde ya no estaba Sammy no. Sammy escogió puro material, puro material que él le tocó grabar. La copa rota, la de pero no, este, la pipa robada. Puras canciones, oiga, que la gente estaba bien emocionada. Esas canciones que se dejaron de tocar. Esas canciones tan bonitas. Nostalgia Campesina, La Traicionera, que creo que ya no las tocan ellas. Esas canciones tienen una vibra muy especial en el corazón de las personas. Porque fueron las primeras canciones que dieron éxito al grupo. El Sammy llegó a grabar, si no, o me equivoco, cinco discos, de cuatro a cinco discos con los temerarios. Estamos hablando que grabó cerca de 50 canciones en la primera voz. Entonces, había mucho material para escoger en el homenaje. Bueno, se interpretaron, yo creo que, alrededor de 20 canciones. Canciones que yo tenía años de no escuchar. Años de no escuchar, esas chicanitas, esas baladas como, y por ella lloramos los dos. Esas canciones que empezaba a escribir Adolfo Ángel desde chiquillo. Desde chiquito, creo que esa canción de, y por ella lloramos los dos. Es una canción escrita por Adolfo Ángel, si yo no me equivoco. Porque estamos platicando de una historia muy antigua. De verdad, esas canciones son espectaculares. La gente vibró con esas canciones. ¿Cuánto hacía que no se tocaban esas canciones en público? Cuando yo entré con los temerarios, más o menos en el 89, 90, todas esas canciones nunca se tocaron. Ni Nostalgia Campesina, ni Pero No. La tradición era así. Esa canción que ellos sacaron, le hicieron una réplica o una copia del grupo Indio. Esa canción la grababa el grupo Indio. Ahí la escuchan los temerarios y por eso es que la grabaron. Yo creo que fue la única canción, fue la única canción que se llegó a tocar cuando yo estuve ahí con el grupo. Las demás, y por ella lloramos los dos. Todas esas canciones nunca se tocaron. Y son canciones muy bonitas. Muy bonitas, seguía el homenaje a todo lo que daba. Vamos a escuchar un poquito. Ahí estoy yo, bien contento y bien feliz. Ahí está el Sammy. Carlangas. Y todos los muchachos que acompañaron, se usó un órgano como los que usaba Adolfo Ángel, un Leslie le llamaban. Ahí estábamos tocando la canción de Lucerito. La canción de Lucerito. Muy bonita. Escuchen. Ahí va la cámara rumbo a con el Carlangas. Tiene una más. Fue algo súper bonito, súper padre. Lo disfrutamos mucho. Vean al Carlangas cómo está disfrutando del evento. Veanlo nomás cómo le está echando ganas, cómo se tocaban esas cumbias tan sabrosas. Sin tanto glamour, sin tanta cosa. Naturalito. Naturalito disfrutando la gente, también disfrutando mucho el evento. Le quiero agradecer a la gente de Aguascalientes que nos acompañó y vibró. Y le gritaron al Sammy. Muchísimo. Sammy Guzmán es una persona, un cantante que es muy querido. Muy querido. Obviamente la estrella de la noche era él. Porque el homenaje era para él. Nosotros solamente lo acompañamos en un palomazo un ratito. Y se la pasó también él. Él andaba como niño con juguete nuevo, muy feliz y muy contento. Decía que tenía 34 años, que no se subía a un escenario oficial. Se había echado el palomazo con algunos grupos, en algún evento, en alguna bodita, o en alguna cosa así. Pero aquí era oficial. La estrella de la noche era el Sammy Guzmán. Y tenía 34 años que no lo hacía de esa forma. Tenía 34 años que no cantaba. Tenía 34 años que no cantaba este tipo de canciones. Y el carranca es igual, muchísimos años. Porque a ellos les tocó coincidir con los temerarios. A mí no me tocó coincidir con ellos, pero fue para mí un privilegio tocar. Dos, tres cancioncitas ahí con ellos. Yo me sentí también muy a gusto. Conviví, los conocí más, porque yo no los conocía mucho. Estuvimos tres días en Aguascalientes y nos tocó convivir, quedarnos en el motel, platicar, irnos a comer, irnos a disfrutar, platicar, conocernos un poquito más. Y fue algo espectacular. Son excelentes personas, unas personas muy humildes. Muy humildes. Nos la pasamos muy bien. Se grabaron muchas escenas. Aquí estamos repasando un poquito de lo que se grabó. Ahí están. Esas canciones, esos corriditos que llegaron a grabar los temerarios. Esas canciones en ritmo chicanito, tipo como la tradicionera. No, 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 no. Fue de verdad muy bonito. Yo estoy como niño, de verdad como juguete nuevo. Yo le grabe todo. Yo me dediqué a grabar, porque esas canciones chicanitas en realidad, percusión, pues no llevan. Entonces también me divertí muchísimo. Había que disfrutar el momento. Había que disfrutar. Esos momentos. Ahí está el Sammy. Ahí está el Sammy brillando. Saludos también a los muchachos que acompañaron al Sammy, se portaron al cielo. Los músicos que acompañaron al Sammy. Fue muy, muy, muy padre, muy bonito. Ahí seguimos viendo escenas arriba del escenario. Escenas que nadie tiene. Oiga, tocada por la voz que la grabó y por el baterista que la interpretó originalmente. Sí, no estamos hablando de cualquier cosa. Y se buscaron instrumentos como se usaron en aquellos años. El Leslie, que es un teclado especial que usaba Adolfo Anker. Yo creo que ya ni él lo tiene. Muy bonito, sinceramente fue una vibra muy especial. Estuvimos muy contentos. Muy felices y muy contentos. Ahí quedó ese reconocimiento al Sammy. Yo espero en un próximo evento reencontrarme con ellos. Están preparando algunas sorpresitas por ahí que desafortunadamente no les puedo adelantar nada. Pero nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir haciendo cosas. Espero que hayan disfrutado este hermoso momento al igual que nosotros. Y muchísimas gracias por sus buenos comentarios que nos están dejando. Por sus buenos deseos que nos quieren ver juntos en gira. Que nos quieren ver juntos en eventos. Nos preguntan de cuánto cobramos. En realidad no tenemos algo formal, algo armado. Esto solamente fue un palomazo. Y vamos a esperar a ver qué Dios dice más adelante. Que Diosito me los bendiga. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y saludosita con café. ¡Ánimo!